¡Adiós pueblo de Ecoso, perlazayay! ¡Qué rato ven en tu sitio, perlazayay! ¡Adiós pueblo de Ecoso, perlazayay! ¡Qué rato ven en tu sitio, perlazayay! ¡Major malas voluntades, perlazayay! ¡Así que yo me retire, perlazayay! ¡Ciertas malas voluntades, perlazayay! ¡Así que yo me retire, perlazayay! ¡Vaya! ¡Con cariño! ¡Para la ciudad de Náfrica! ¡Y para la alcaldesa, Luis y Torres! ¡Con mucho fe! ¡Major malas voluntades, perlazayay! ¡Adiós pueblo de Ecoso, perlazayay! ¡Ciertas malas voluntades, 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 perlazayay! Anda, dileña, tu mamá, quiero casar mi mamacita Anda, dileña, tu mamá, quiero casar mi papacito Anda, dileña, tu mamá, quiero casar mi mamacita Anda, dileña, tu mamá, quiero casar mi papacito Gracias por ver el video.